Hola, ¿qué tal? En este nuevo video tutorial de formación Hadoop os vamos a enseñar cómo acceder a una tabla de nuestra base de datos no SQL EdgeBase desde una tabla de Hive o Impala. Lo primero que vamos a hacer es, nos hemos generado una tabla de Hive para poder extraer luego posteriormente la información e insertarla en EdgeBase. Os vamos a enseñar a continuación la tabla que hemos generado en Hive desde el editor de Q. El editor de Q es la interfaz web que nos permite acceder a todos los servicios de Hadoop de manera mucho más visual y a través de un cliente web. Entonces, bueno, desde editores vamos a acceder a Hive y como ven, nos hemos generado una base de datos llamada Aeropuertos y dentro de esta base de datos nos hemos generado una tabla llamada Hive vuelos. Aquí dentro, bueno, pues hemos insertado cierta información de un dataset de vuelos y bueno, pues esta información es la que vamos a extraer posteriormente luego y la vamos a insertar en una tabla de Hive para poder consultarla con mayor rapidez a través de Impala o en este caso también a través de Hive. Vale, entonces lo primero que tenemos que realizar es generarnos la tabla en EdgeBase que vamos a utilizar para insertar esta información. Entonces, nos abrimos una terminal y accedemos a la cell de EdgeBase. Vale, bueno, para el que haya hecho el máster experto en Bidata, pues conocerá esta base de datos, pero bueno, para el que no, pues una pequeña introducción. Simplemente haciendo comando list nos muestra un listado de todas las tablas que tenemos generadas ahora mismo en esta base de datos no se cuele. Entonces, bueno, como veis solo tenemos la tabla Aeropuertos y nos vamos a generar una tabla llamada vuelos. Vale, pues con la instrucción create, aquí la copio, con esta instrucción le estamos diciendo, vamos a generar la tabla vuelos que va a tener como familia datos de aeropuertos y datos informativos y luego pues cada uno de ellos va a poder soportar 50 versiones. Para saber un poco más sobre esta base de datos no se cuele, bueno, pues os recomendamos realizar el máster experto en Bidata que se explica cada uno de estos apartados en qué consiste y qué significa. Entonces, bueno, de esta manera hemos generado la tabla en nuestra base de datos y hacemos nuevamente comando list, pues como veis ya aparece aquí la tabla abuelos. Para ver el contenido de esta tabla, que ahora mismo está vacía, pues podemos hacer un scan de la tabla abuelos y como veis pues no nos muestra ningún resultado. La idea de utilizar una base de datos o la herramienta de Hive o Impala para poder acceder a esta base de datos no se cuele, sobre todo es bueno porque el lenguaje de esta base de datos no se cuele, pues es un poco más extraño, bueno, no es tan conocido como puede ser el SQL que vamos a utilizar a través de Hive o Impala y también, pues bueno, porque Hive Impala pues no va a permitir poder utilizar los datos que tengamos almacenados en esta base de datos no se cuele a través de JVC, a través de cualquier interfaz o herramienta de BI que tengamos ya instalada o configurada en nuestro sistema, teniendo todas las ventajas y todo el rendimiento que nos da esta base de datos no se cuele. Entonces bueno, lo que vamos a hacer a continuación es generarnos una tabla en Hive, que luego pues al final lo que generamos en Hive lo vamos a tener también en Impala porque comparten ese metastore, entonces bueno, nos vamos al editor de Hive, de la herramienta de Hive y aquí en el editor vamos a copiar la sentencia de generar nuestra tabla que va a apuntar a esa tabla que hemos generado en la base de datos no se cuele. y os explico un poco qué es cada cosa. Vale, esta sería la sentencia que nos va a permitir conectarnos a esa base de datos no se cuele que hemos generado, a esa tabla de la base de datos no se cuele que hemos generado anteriormente. Entonces bueno, como veis es una tabla de tipo externa para poder acceder a la información que tenemos en la base de datos no se cuele, y luego lo que tenemos que hacer a continuación es definir los campos que va a tener nuestra tabla de Hive, pues como si hiciéramos una tabla normal y corriente, bueno pues se compone de estos n campos con el tipo que es de cada campo. Hasta aquí nada nuevo respecto a crearnos una tabla en Hive. La parte que ya sí que debemos especificar para poder acceder a esa tabla de edgebase es esta parte de aquí. Con esta parte de aquí, con este store handler les vamos a decir que esta tabla va a ser, digamos, va a ser el puente de unión a esa tabla no se cuele de edgebase. Vale, pues esto debemos ponerlo siempre para poder acceder a esa tabla de edgebase. Como este tipo de handler pues existen otros para poder acceder a otras bases de datos no se cuele como puede ser MongoDB, etc. Bueno, ahora a continuación lo que nos pide este tipo de handler es que le indiquemos las propiedades para poder parsear lo que tenemos actualmente, los campos que tenemos actualmente en nuestra tabla de Hive, en los campos que tiene esa tabla de edgebase, que es más peculiar porque se compone de familias, qualifiers y valores. Bueno, pues en Hive, como únicamente tenemos este concepto de columna, pues habrá que indicarle de alguna manera cómo queremos parsear esa información. Entonces, será de esta manera. Indicaremos esta propiedad para indicar el mapeo. Lo primero que habrá que poner siempre sí o sí es este comando de key que se referirá al primer valor que hayamos indicado en nuestra tabla. Como veis, pues este valor de aquí va a ser que se corresponda a nuestra key de edgebase. A nuestra llave de edgebase, pues se referirá a esta primera columna que hemos generado en nuestra tabla de Hive. Y a continuación, pues iremos indicando todos los valores o todos los pares de familia y qualifiers que vamos a tener en nuestra tabla de edgebase para poder parsearlos con las columnas que hemos generado en nuestra tabla de Hive. Es decir, como veis, pues nuestra segunda columna, esta columna de aquí, pues va a referirse al valor que tengamos almacenado en edgebase en esta familia de datos aeropuerto y el qualifier actual el upset time. Entonces, el valor que esté almacenado dentro de este par de familia y qualifier será el valor que nos devuelva para esta columna de Hive. Bueno, pues esto lo deberemos hacer para todas estas columnas que nos hemos generado en nuestra tabla de Hive o Impala. Vale, pues como veis aquí hemos generado las n propiedades para parsear esas n columnas que nos hemos generado. Y luego a continuación, pues le tendremos que indicar también la tabla de edgebase a la cual queremos acceder. En este caso, pues como hemos generado esa tabla de vuelos, pues aquí en el nombre de la tabla de edgebase a la cual queremos acceder para parsear todas estas propiedades que hemos indicado, pues será la tabla de vuelos. Vale, pues con esto ya vamos a generarnos una tabla en Hive que luego podemos ver desde Impala que realizar la query pues irá a recoger esa información a esa tabla de nuestra base de datos NoSQL de edgebase. Vale, pues bueno, vamos a darle a ejecutar. Si damos aquí a actualizar, ya nos aparecerá nuestra nueva tabla de edgebase vuelos. Si aquí le damos para que nos muestre un pequeño ejemplo, pues como veis aquí ahora mismo está vacía. Vale, pues ahora lo que vamos a hacer, lo siguiente que vamos a hacer es insertar información. Pero en vez de hacerlo insertando información directamente en edgebase, que luego también lo veremos, veremos un ejemplo. Lo que vamos a hacer es insertar información a través de la tabla de datos de Hive, que va a ser mucho más sencillo ya que tenemos información generada en esta otra tabla, pues vamos a hacer una select sobre esta tabla para insertarlos en nuestra nueva tabla, que realmente lo que va a hacer es insertar esa información en la tabla de edgebase. Entonces, copiar la instrucción. borramos esta. Vale, pues esta sería la instrucción. Lo que vamos a hacer es hacer un insert override en nuestra tabla de vuelos. Y la información que queremos insertar es la select de todos los campos que necesitamos dentro de esa tabla de edgebase. En esta tabla de Hive vuelos, pues mira, si os muestro un ejemplo, tenemos muchísimos datos más, pero lo que vamos a hacer es coger únicamente esa información necesaria para tener esa respuesta rápida en nuestra base de datos no se cuele. Vale, bueno, necesitamos solo 100 porque es un ejemplo. Y le damos a ejecutar. Ahora está realizando el MapReduce correspondiente para realizar la inserción. Aquí podemos ver los logs. Bueno, ahora cuando finalice, veremos que se ha insertado correctamente. Todo esto también se puede hacer a través de la terminal, pero bueno, simplemente era para enseñaros un poco el editor de Hive, que es algo bastante más bonito de cara al usuario. Que sepáis que existe y que podemos utilizarlo también para generar este tipo de operaciones. Vale, pues ya ha finalizado la inserción. Ahora ya, si le damos a que nos muestre un ejemplo de los datos que tenemos supuestamente almacenados en nuestra tabla de Hive, o sea, en nuestra tabla de Hive, perdona. ¿Veis? Pues ya nos muestra información. Esta información no está almacenada en Hive, sino que está almacenada en Hive, pero lo estamos recuperando a través de esa tabla que nos hemos generado en Hive. Entonces, si nos vamos otra vez a la consola de Hive, que antes nos había sacado un listado vacío de esta tabla, si vamos a ejecutar la misma sentencia, como veis ya tenemos información dentro de esta tabla de Hive. Vale, pues ahora ya, si quisiéramos hacer lo mismo desde Impala, bueno, pues nos podríamos ir al editor de Impala, que también lo tenemos aquí. Como veis, ahora mismo no nos aparece la tabla, le damos a actualizar y ya tenemos aquí nuestra tabla de vuelos. Bueno, pues vamos a hacer una select asterisco from Hive vuelos. Y lo que nos devolverá será ese contenido, todo ese contenido que habíamos anteriormente en nuestra tabla de Hive, pero a través de la herramienta de Hive. Y ya, pues bueno, podemos acceder a través de esta tabla de Impala o esta tabla de Hive a esos datos que teníamos almacenados en nuestra tabla de Hive. Si insertamos nueva información directamente en nuestra tabla de Hive, pues no habrá ningún problema. A la hora de realizar la nueva query desde Hive o desde Impala, pues también nos mostrará esa nueva información que hayamos insertado directamente a través de esa tabla de Hive. Entonces, bueno, pues esta es la manera de poder realizar una query, de poder insertar información a esa base de datos NoSQL, pero desde esta interfaz de Hive o Impala que nos va a permitir, como ya decíamos antes, pues un lenguaje mucho más sencillo de utilizar y sobre todo, pues esa facilidad de poder utilizar herramientas a través de ese driver JDBC para poder acceder a esa base AtomnoSQL de Edgebase. Vale, pues espero que os haya gustado el video tutorial y nos vemos próximamente en el siguiente video tutorial. Muchas gracias y un saludo. Gracias. 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 Gracias.